Los poetas Dicen cosas muy bonitas Los artistas Modelan una diosa Pero todos se olvidaron De que existe Una mujer Que el mundo llama esposa Esposa Estando contigo Hoy gracias al cielo Por unirte a mí Esposa mía Un hogar He formado Y mi nombre he dado Eres parte de mí Esposa Cambiaste mi destino Llegaste a mi camino Para hacerte feliz Mi anhelo Es tenerte dichiosa Conservar tu cariño Y llamarte Amada esposa Mi anhelo Es tenerte dichosa Conservar tu cariño Y llamarte Amada esposa Gracias por ver el video